Tras dos años sin poder hacer hogueras por la prohibición de las instituciones insulares, debido a las altas temperaturas, parece que el próximo lunes los sanjuaneros sí podrán llevar a cabo el encendido en la víspera de San Juan. De momento, atendiendo a que no ha salido ninguna desautorización o prohibición de hogueras a cielo abierto por parte del gobierno de Canarias ni del cabildo insular, en ese sentido el ayuntamiento ha seguido todo el procedimiento, siempre supeditado a que pueda salir a última hora alguna prohibición, que en este momento entendemos que no va a salir y que será probablemente en el mes de julio cuando se produzca ese decreto donde se prohíba hacer fuego. De momento no hay prohibición, pero sí unas pautas a cumplir si se desean realizar hogueras en la noche de San Juan. De momento, mañana es el último día en Valsequillo para presentar las solicitudes de cara a poder llevar a cabo el encendido de hogueras el próximo 23 de junio. Siguiendo las instrucciones establecidas en el bando municipal, pues se va a tratar de establecer las medidas de seguridad y el protocolo necesario para que podamos todos los valsequilleros y todos los sanjuaneros disfrutar de esta fiesta. Hasta mañana jueves a las 12 del mediodía es el plazo para solicitar la autorización de cara posteriormente a proceder con el protocolo. Después ya proceder a que desde los medios de seguridad, los cuerpos de seguridad, pues se puedan presentar in situ y tengamos pues todo el protocolo de seguridad establecido de cara a que esa noche Valsequillo pueda disfrutar de esa hoguera. Entre las disposiciones expuestas en el bando de las hogueras de San Juan 2013, se pone de manifiesto, entre muchas otras disposiciones, que las hogueras deberán realizarse en lugares despejados de masa arbórea, que los materiales combustibles serán exclusivamente sólidos o que se deberá llevar a cabo una vez finalizadas las hogueras, la correcta extinción de las mismas.